Sí, rapidísima. Nada más preguntarle, bueno, en este Día Internacional de la Mujer ha habido muchos avances durante su gobierno, un gobierno equitativo, sin embargo, ¿cuál sería el legado que le deja a las mujeres en nivel, el legado político? Y ha trascendido también de que el grupo de conductores que van a llevar el Tren Maya, una mujer es la que encabezaría. Eso y si México está preparado para una presidenta. Gracias. México está preparado para la democracia. Está preparado desde hace mucho tiempo para la democracia. Sí, va a ser una mujer la que va a conducir el primer Tren Maya, que ya está formándose. Y además, en estos días se da a conocer la mayor apertura de mujeres para trabajar en las Fuerzas Armadas. Y en lo que tiene que ver con el gobierno que represento, pues van a seguir siendo de mayoría y las que toman las decisiones más importantes. me apoyan mucho. Y esto no es nuevo también. Cuando fui jefe de gobierno, hace más de 20 años, en el gabinete que formé, esto no ha sucedido nunca, de 14 secretarios, 8 eran mujeres. Cuando fui jefe de gobierno aquí en la ciudad. Y se hizo muy buen trabajo. Bueno, también es así que la gente después me apoyó. Me han seguido apoyando aquí en la Ciudad de México. Aquí no he perdido yo una elección en la Ciudad de México. Y son las mujeres muy responsables, muy inteligentes, muy trabajadoras y muy honradas. Entonces, van a seguir adelante del gobierno. Y nada más quiero checar algo, pero que me ayuden ustedes. ¿Por qué es?